¿Qué es la memoria y balance? Lo que se le golpea hoy a la clase político se le reclama, es justamente esto que tiene que ver con la plutocracia, esta negociación entre amigos y parientes y en este caso ya ultrapasando cualquier tipo de límite y contratando con su misma pareja, creo que no tiene asidero, no tiene ningún tipo de explicación. Pero lo que más nos llama la atención es que conocimos estas facturaciones porque de una de ellas se le adeuda 500 pesos y de otra 1.200 pesos, es decir, aparecen en un rubro, digamos, casi al final de la memoria y balance y tomamos conocimiento por eso. Pero lo que no sabemos es cuál es la totalidad de las compras que se efectuaron, ya que lo único que manifiesta la documentación es que se gastó en este rubro, es decir, indumentaria, cerca de 1.200.000 pesos. Entonces lo que queremos saber es si efectivamente a quién se le compró indumentaria por este importe, que es una gran cantidad de dinero, una gran suma de dinero. Queremos saber por qué no se llamó a licitación, como corresponde y como dice la ley. Hemos pedido también un informe a la Cámara de Comercio a ver si algún comerciante de Porto Iguazú del rubro fue invitado a participar de un concurso para venderle indumentaria a la municipalidad de Porto Iguazú. Ya nos han manifestado, digamos, extraoficialmente de que no, de que no tomaron conocimiento de ningún tipo de concurso. Bueno, entonces caemos siempre en la misma, es decir, estos hechos de tratar de beneficiarse prácticamente a sí mismos, de utilizar los fondos públicos en beneficio propio, con el agravante acá, que también vamos a tener que hacer una presentación en la AFIP, de que los empleados municipales nos manifiestan de que la indumentaria tiene etiqueta de fabricación paraguaya. Es decir, cómo ingresó la mercadería acá, porque es muy fácil, en un ambiente competitivo en donde los que trabajan en el rubro tienen que día a día buscar la forma de achicar los costos y los gastos, traer a mercadería extranjera de dudosa procedencia, hacerle, digamos, el bordado y venderla a la municipalidad. Es decir, es totalmente un despropósito y es una situación que nosotros creemos que amerita de que la población de Porto Iguazú conozca y que se aclare. Nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, ya pedimos un informe a la Cámara de Comercio, pedimos el informe que esperemos que sea aprobado en el Consejo de Liderantes, vamos a pedir el informe a la AFIP, pero estas cosas no pueden seguir sucediendo. Es decir, lo que de algún modo yo creo que nos angustia a todos los iguazuenses, porque en definitiva nos termina mostrando Filipa de que es el Filipa de siempre, es decir, el Filipa que conocemos, el Filipa de los escándalos, de la corrupción, está demostrando, y no solamente con este tema, sino con varios temas que vamos a ir dando a conocer en la semana, el desmanejo municipal es increíble. La forma en la cual se ejecutan los gastos es realmente con una falta de criterio y descontrol y despropósito total. Así que nosotros desde la banca de la UCR vamos a implementar todas las medidas que tenemos a nuestro, digamos, alcance, pero también creemos que los bienes de la municipalidad y el erario municipal le pertenecen a todos los iguazuenses y los iguazuenses tienen el derecho de saber qué se hace con su dinero. Y la verdad que el desmanejo que existe actualmente es increíble y nos lleva al atraso, porque esta plata que de alguna manera no la invierten y no se hace lo que se tiene que hacer, que nosotros es lo que venimos exigiendo de que asumimos la banca, de que se hagan las licitaciones como corresponden, de que se hagan los procedimientos como corresponden. Pero bueno, la forma en la cual se está administrando termina beneficiando a los amigos del poder y retrasando a toda la comunidad.